los toques de inteligencia artificial rompieron un nuevo récord en capitalización de mercado actualmente la valorización de estas criptomonedas asciende a más de 35 mil millones de dólares para que ustedes se den una idea sólo en las últimas 24 horas se comercializaron más de 4 mil millones de dólares muchas personas se están volviendo millonarias de la noche a la mañana gracias a estos toques a estas criptomonedas de inteligencia artificial por eso el día de hoy vengo a compartirles una preventa que se encuentra actualmente activa de un proyecto llamado antics es una plataforma con inteligencia artificial que crea humanos digitales y chicos humanos porque la calidad dentro de este proyecto es irreal no tiene sentido cada pequeño detalle está muy bien hecho los ojos las pestañas el cabello incluso los rasgos más pequeños están completamente detallados el mercado global de los avatares humanos está valuado en unos 5 mil 400 millones de dólares y chicos 5.4 billones con ve y está creciendo a un ritmo de un 40 por ciento anual la creciente adopción de avatares humanos digitales como embajadores de marcas impulsará el crecimiento del mercado global de avatares humanos digitales estoy seguro de que la mayoría de las personas vieron algo así por primera vez cuando pasaron por delante de estas pantallas se puede ver el interés de las personas que se detuvieron mirando la exhibición y la grabaron con sus propios teléfonos ahora imagínense cuánta atención captaría un humano digital como éste si se convirtiera en el rostro de una marca todos vimos enfrente de nuestros ojos la ola de la inteligencia artificial y cómo se apoderó del mercado algunos supieron aprovecharla otros no muchos vieron y dijeron no esto va a ser pasajero que no va a ser la gran cosa y boom explotó en nuestra cara ya era un mercado multimillonario donde la gente que aprovechó hizo mucha plata ahora estamos enfrente de una nueva oportunidad algo que lo vemos y decimos no igual y no y de repente puede pasar como la inteligencia artificial que pum explote un nuevo mercado se abra y nosotros seamos pioneros de los primeros en entrar en este tipo de proyectos en este nuevo sector encima dentro de la web 3 dentro de la blogs en chicos early adopters entrando a través de la preventa de este proyecto que sin lugar a dudas es un proyecto muy pero que muy interesante y por eso el día de hoy vengo a compartirles vengo a compartirles mi experiencia mostrarle los motivos principales por los cuales me han llevado a invertir ahora mismo dentro de este proyecto esto lo termina acá además utilizando el enlace que van a tener acá abajo en la descripción van a recibir un 5% de bonus extra en toquen si te van a regalar así pum por la cara un 5% de token sólo por utilizar ese enlace si estás pensando en invertir en esta preventa recuerda además que está activo el sorteo semanal de este canal de 50 usb para un ganador simplemente para participar de que dejar tus comentarios ser activo me está leyendo todos los comentarios y eligiendo entre los comentarios a el ganador de esta semana también dejando su buen me gusta y dejen su apoyo también suscribiéndose al canal y siguiéndome en todas las redes dígame si no ven esto y parecen a simple vista seres humanos reales esto es una tecnología patentada para crear avatar así como lo han visto algunas de las características de la plataforma la podemos encontrar aquí dentro de su white paper una de ellas la generación de avatares en 3d hiper realistas chicos miren esos detalles cada uno de los pelos las marcas faciales chicos es una locura también el tema gesticular sabemos la importancia que es transmitir emociones a través del rostro lo difícil que lograrlo también observen acá este avatar miren los gestos los ojos acá las pupilas como se dilatan bueno en las imperfecciones en el rostro la verdad es una locura esto es una tecnología patentada que tiene este proyecto y es básicamente su producto principal lo que hay generación de avatares humanos digitales otro de los aspectos importantes la integración con la inteligencia artificial el boom de este mercado actualmente estos avatares digitales de humanos pueden ser un instrumento muy interesante para que las empresas comiencen a destacar entre las demás ok imagínense de repente reconocer una empresa a través de un avatar digital creo que esto no lo hemos visto hasta ahora chicos no habíamos visto un proyecto que tenga estas características que tenga este grado de detalle logrado con su token antes que va a ser el representante va a tener toda la utilidad de este ecosistema puede ser que esta preventa sea una verdadera locura acá tenemos la preventa chicos recuerden mantener todos los enlaces oficiales acá abajo en la descripción con el enlace ese además van a recibir un 5% extra de token te lo van a regalar solo por utilizar ese enlace recién nos encontramos en la primera fase ok con el precio más bajo que lo vamos a conseguir en la preventa a lo que viene siendo el token antics y además miren el precio que los conseguimos a 0.03 usdt y el precio del listado va a ser 0.14 eso quiere decir que actualmente está un 79 por ciento de descuento chicos dentro de antics cualquiera va a poder crear su propio avatar ok va a ser una plataforma donde podemos crear y además a obtener beneficio de nuestros avatares porque lo vamos a poder alquilar vender a marcas a ver una marketplace donde vamos a poder comercializar con estos avatares y además con accesorios ropa vestimenta los objetos de reparación porque van a tener vida útil para darle más utilidad al token antics todo todo eso englobado con el toque en este ok que se encuentra actualmente en preventa tiene bastante buena pinta como les digo también un tema muy interesante dentro de este proyecto el true ip ownership que sería básicamente una documentación propia ok aquí en este tweet que subieron los de antics podemos ver que tienen cambia este concepto de la idea que tenemos nosotros de pertenencia de los activos digitales a través de este mismo pasaporte o de esta misma prueba de propiedad con esto y la capacidad que tiene este motor de producir estos avatares digitales humanos nosotros estamos viendo que no sólo vamos a poder crear un avatar sino que vamos a poder hacer clones nuestro por así decirlo vamos a poder hacer lo que es nuestro gemelo pero digital como el comentario principio su mano digital con inteligencia artificial fue premiado en el top 10 de global talent de output y se exhibió en nueva york tokio y pekín ahora prepárense chicos agárrense de la silla porque le voy a mostrar algo que yo mismo lo veo y no lo creo ok esto que estamos viendo acá ahora mismo chicos es un avatar ok generado con inteligencia artificial en este vídeo además del ceo habla en diferentes idiomas en coreano en francés hay todo hecho con inteligencia artificial muchos nosotros ya hemos visto algunos de los motores que utilizan esto así que una tecnología que se encuentra ya actualmente funcionando y bueno esto es una locura yo lo veo así y le digo sinceramente para mí no es un avatar o sea parece de verdad de una persona hablando como cualquier otra haciéndose una selfie contando algo bien chicos respecto al tema partnership uno de los temas fundamentales que me ha llevado a invertir dentro de este proyecto acá dentro de su página de la página de la preventa podemos ver que tienen partnership con hbo con la warner también con porsche game of thron pubg mobile y sports dentro de lo que viene siendo su twitter también han subido acá una colaboración con fifa mobile donde ellos han caracterizado le han dado vida a algunos de sus personajes a través del uso de esta herramienta de la inteligencia artificial también crearon modelos para personajes de pubg game of thron world of time leads no puede encontrar detalles sobre estas otras colaboraciones pero supongo que trabajaron en avatares de estos digitales humanos para este tipo de empresas además del hecho de que estas empresas grandes generalmente no muestran o no hacen mención de que han trabajado con otras empresas simplemente por el hecho de que son gigantescas que tienen acuerdo de confidencialidad pero el tema de que utilizan la inteligencia artificial y que está en auge que realmente se aplican en las grandes marcas y tienen muy buen impacto porque miren esta publicación tiene casi 300 mil likes eso es un facto que ahí es un hecho y que este mercado realmente tiene utilidad y está en auge entonces este proyecto está adelantándose dando un paso e innovando sobre todo esta preventa ha salido hace muy poco el token antics lo que ha generado muchísimo fomo miren casi 43 mil seguidores dentro de twitter hay mucho fomo mucha expectativa detrás de este proyecto atentos porque también van a estar realizando airdrops ya vamos a estar viendo más adelante el tema del token omics y cuánto va a haber destinado para los airdrop hay para el que quiera conseguir unos toques gratis en una de esa a través de algún raffle alguna hidro volviendo uno de los temas fundamentales de este proyecto que es el potencial detrás del mercado de los avatares digitales humanos acá hay un artículo dentro de brinish para que ustedes vean que esto no es simplemente una conjetura sino que tiene un aval un estudio por profesionales respecto al mercado que actualmente se encuentra valuado en unos 5.4 billones de dólares esto fue en 2022 y tiene un crecimiento anual de un 40 por ciento por lo que se espera que para 2032 como el comenté al principio este mercado alcance los 156 billones chicos con b es decir 156 mil millones de dólares un prácticamente 30 equis de lo que se encuentra actualmente evaluado este mercado si antes tiene una participación de tan sólo una porción de este mercado en crecimiento del 10 por ciento el token de antics tenía una capitalización del mercado de alrededor de unos 15 mil millones de dólares 15 billones que si nosotros nos metemos aquí a coin market cap y vemos el top de cripto monedas por capitalización de mercado tranquilamente con esa capitalización estamos hablando que estaríamos cerca de un top 10 de todos los toques de todas las cripto mundiales imagínense esa locura y estamos hablando de apenas el 10 por ciento chicos que absorba o que capte de este mercado teniendo en cuenta que ahora mismo están siendo pioneros el único proyecto dentro de la blockchain que está trabajando tiene la patente y que tiene la tecnología para desarrollar ok que ya está prácticamente ahí de salir y además tiene un token que lo representa además antics tiene doble componente no sólo el tema de los avatars digitales sino también la utilización de la inteligencia artificial para generar estos avatares acá hay un artículo sobre la inteligencia artificial la sas que venden siendo las plataformas que utilizan la tecnología de la inteligencia artificial para desarrollar sus productos el crecimiento de este mercado entre el 2023 y el 2024 ha sido del 36,1 por ciento y encima este mercado de inteligencia artificial que ha sido el boom definitivo actualmente tiene una evaluación de 256 billones de dólares chicos entonces tenemos doble componente de crecimiento o de proyección de crecimiento si bien por el lado de los avatars tenemos alrededor de un 40 por crecimiento anual también por el lado de la inteligencia artificial un 36 por ciento esta maldita combinación hace que este proyecto sin lugar a dudas tenga un gran potencial a largo plazo y es uno de los motivos fundamentales sino el más importante que me ha llevado a invertir bien chicos ahora llegó el momento que todo están esperando voy a invertir en este proyecto en esta preventa ahora mismo para esto voy a necesitar tener meta más instalado que es una extensión el solito este para todos los navegadores completamente gratuito yo voy a utilizar en este caso usb se voy a invertir unos 400 dólares próximamente va a estar habilitada la red de vener para el que se quiere ahorrar gas y bien chicos para tener usb se dentro de mi meta más voy a utilizar vainas ok también van a tener el enlace aquí abajo en la descripción esto usb los compro en el mercado de fondos a través del p2p yo desde argentina transfiero pesos y le compro aquí a los vendedores los usb ahora me voy a trading trading spot acá voy a buscar usb se contra el usb te voy a poner mercado tres puntitos retirar para eso no hemos creado nuestro meta más para generar una dirección a 3 dentro de la red de firium pegamos aquí donde dice dirección a 3 seleccionamos ahora muy importante rs 20 esto es exactamente lo mismo si va a hacer la compra a través de la red de bnb nada más que en vez de utilizar usb se va a utilizar el token de bnb y te lo vas a enviar a través de la red de bnb ok a continuación ponemos la cantidad de usb que nos vamos a enviar y le damos a retirar y listo chicos así de sencillo es como vamos a fundear con usb para comprar ahora mismo en la preventa esto también funciona con usb y con bnb bien chicos el paso siguiente es darle aquí a buy now bien chicos esto lo que voy a invertir 400 usb ahora mismo serían poco más de medio millón de pesos argentino vamos a darle a probar depósito nos va a desplegar el contrato ya sabemos que todo esto es a través de la blog chain ahora a continuación vamos a darle al botón de deposit now ahí está me van a cobrar unos 9 dólares dentro de la red de firium como les digo no está muy elevado ahora mismo y voy a estar recibiendo unos 13 mil 300 token antics si hemos hecho todo bien nos tiene que salir la confirmación dentro de la blog chain y además tiene que salir acá este mensaje para saber fecha de enlistado cuando se va a enlistar exactamente dónde se va a salir o no en algún exchange acá nos dan la opción de poner un mail para recibir todas esas notificaciones cuando va a ser el tg yo voy a poner mi mail y le voy a dar a que me notifiquen ok y le damos a continuar así es sencillo ya estamos participando dentro de lo que sería la preventa de este proyecto el tg que aquí está explicado instial unlock va a ser el 6% como les comenté luego vamos a tener un clip de seis meses y a partir de ahí un best in plano que sería de 15 meses ok donde ya vamos a tener una diferencia entre lo que invertimos y el precio en el listado de un 80% prácticamente chicos estamos hablando que mis 400 dólares por 1,8 se transformarían en unos 720 dólares sólo en el momento de que finalice esta preventa imagínense simplemente con que hago un 10 x ya se transformaría a mi inversión de 400 dólares en unos 7 mil 200 mucho potencial de pegar una explotada obviamente nada está y va a llegar a enlistar puede ser que ni se enliste puede ser que vaya mal también que el precio caiga del token pero nosotros ya vamos a tener un shield por lo menos de un 80 el token tiene una buena protección para ayudar y fomentar que suba el precio y también vamos a estar viendo los mecanismos y la utilidad del token que van a hacer también que este token tenga tendencia a subir además de su esquema deflacionario porque algunos de los beneficios de los poseedores los holders del token antics es que van a tener por ejemplo accesos exclusivos a funciones como suscripciones gobernanza voz y voto dentro del proyecto vamos a poder realizar staking generar interés compuesto el holding del token va a ayudar a que el precio sea más estable que tienda a subir también vamos a poder acceder a diferentes funciones dentro de la marketplace compra venta de lo que viene siendo estos avatares de los accesorios los elementos para repararlo etcétera en pocas palabras el token antics va a ser el núcleo de todo el ecosistema de antics es básicamente la piedra angular el componente fundamental de este proyecto esquemas de quemado de token la reward pool cómo se va a alimentar y a su vez van a regresar hacia los usuarios estos tokens que van a generar a través del staking de este interés respecto al tokenomics de este proyecto va a tener un supply limitado es un token deflacionario que como les dije va a tener un esquema de quema de tokens también va a tener un 2,5 por ciento destinado al airdrop ojo ahí vayan a seguirlo a sus redes porque se viene en airdrop de este proyecto y para los que quieran conseguir token de forma completamente gratuita otra cosa a tener en cuenta con el tema del tg del proyecto a menudo en este tipo de preventas como ya no ha pasado por ejemplo con space cash que hemos subido en este proyecto no habían liberado un 5% que hay menos de lo que nos van a liberar en este proyecto y con ese 5% algunos llegamos a hacer hasta un 6 7 x de nuestra inversión o sea yo había invertido mil dólares en lo que viene siendo space cash y con el 5% del primer tg de la primera liberación ya había hecho un por ciento de mil dólares chicos es una locura acá tenemos el sistema de quema que va a ver dentro del token antics y básicamente van a agarrar el 5% del revenue de los beneficios que obtenga la plataforma y eso lo van a transformar en tokens y lo van a quemar lo van a enviar una null address aumento de la demanda más gente compre el token disminución de la oferta es decir a través de la quema van a ver cada vez menos token en distribución o en circulación esto va a hacer que el token tienda a ser deflacionario es decir que cada vez vaya aumentando más su valor por ley de oferta y demanda esto muestra que el equipo detrás del proyecto también tiene una visión a muy largo plazo acá otro de los puntos fuertes de este proyecto que me han llevado a invertir ahora mismo en esta preventa es el tema del equipo detrás de este proyecto que hay todo el equipo de este proyecto es 100% transparente estado oxiado como verán cada uno de los miembros tiene su linkedin empezando por alguno de los que serían sus advisors como marcelo mari que vendría siendo el ceo de singularity dao tenemos también a hawan lee un experto en blogs en que tiene mucha influencia dentro del mercado asiático también dentro de sus advisors tenemos a marta zarosa que ha causado revuelo dentro de indahash chicos una plataforma web 3 y también dentro de sky network y por último entre su advisor alexander fila top chicos que es el cofundador y ceo de everx como verán todos los advisors son ejecutivos tienen roles muy importantes dentro del mercado cripto y esto es apenas el comienzo tenemos acá los fundadores del equipo por un lado tenemos a román siganov y también marina averbu dentro el linkedin de marina podemos ver que ha sido directora gerente durante 13 años dentro de nada más y nada menos que disney con un equipo de este calibre por detrás de este proyecto sabemos que está en buenas manos chicos sin lugar a dudas si nos vamos un poquito más abajo también tenemos el road map chicos nosotros nos encontramos en esta etapa y lo que se viene ahora mismo a continuación va a salir la versión beta oficial de la plataforma donde vamos a poder crear avatars vamos a poder personalizarlo modificarle el cuerpo los rasgos faciales los estilos además vamos a poder ponerle voz a nuestros avatar con más de 40 idiomas que van a estar soportando todo esto chicos no falta nada ya estamos ahí de diciembre y el cuartel 1 de 2025 empieza enero febrero marzo y abril chicos es decir que vamos a tener ya un acceso a la plataforma al release a la beta dentro de muy poquito hagamos la cosa chicos si ustedes quieren que les traiga una actualización del seguimiento como medio del proyecto si se han listado no revienten ese botón de me gusta ahora mismo va a depender de ustedes de todo el apoyo que vea en este vídeo todo el mundo a suscribirse a dejar su comentario aquí y debe estar compartiendo a ver qué ha pasado con esos 400 dólares que invertido si se ha llegado el listar o no el proyecto cuántas equis hemos hecho etcétera todas las semanas un ganador se lleva 50 dólares 50 veces recuerden que va a tener el enlace también para aquellos que quieran entrar en esta preventa y recibir además 5% en tokens antics de forma completamente gratuita te lo regalan así pum por la cara solo por utilizar ese enlace ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.